Para empezar con estas alas Vamos a necesitar cualquier cartón que tengamos por casa Primero he recortado la ala con la forma que yo quería aproximadamente Y ahora traspaso de nuevo al cartón para tener dos exactamente iguales Recordar darle varias pasadas con el cúter como estoy yo haciendo aquí Para que no se rasgue Y ahora con la tijera vamos a perfeccionar todo el borde Este paso es importante porque más tarde vamos a tapar todos estos bordes con cinta carrocero Ahora que tenemos las dos alas voy a poner un cartón en medio Que va a servir de estructura para la espalda Aquí os estoy indicando con mis manos donde voy a sujetar estas alas a la modelo Que va a ser en los hombros y bajo el pecho Pero una vez hechas las alas vi que no pesaban nada Así que no hizo falta sujetarlo en el pecho Aquí simplemente estoy remarcando las líneas de referencia Para guiarme a donde voy a tener que hacer los ahorreritos después Y ahora lo que voy a hacer es ya unir las alas Voy a hacerlo con cinta carrocero Y ahora vamos a marcar el centro del cartón Porque en este caso yo necesitaba llevarlas en el coche Porque la ubicación donde íbamos a realizar la sesión era bastante lejos Así que bueno, vosotros si no tenéis que andar con las alas para un lado y para el otro Esta parte omitidla y hacedla solo de uno Pero si no, si queréis guardarlo más fácilmente O tenéis que llevarlo a cualquier sitio Pues hacedlo como yo Porque así lo unís más tarde con alambre Y se puede doblar perfectamente Y se lleva muy muy bien Y ahora empezamos con la parte más aburrida de todo el proyecto Que es perfeccionar todos los bordes con cinta carrocero Si tenéis alguna parte del cartón que se ha doblado Y que no queréis que se doble ahí Simplemente le aplicáis un poco de silicón Y le ponéis enseguida un trozo de cinta carrocero Eso va a hacer que se refuerce Y ya no se tiende a doblar en ese sitio ¡Gracias! Ahora para hacer los aburreres donde irán los alambres Voy a hacerlo con esa especie de cúter Y vamos a reforzar Esto es muy importante Todos los aburreres que hemos hecho Con silicón caliente Ahora ya los llevo a la calle Para pintarlo con spray Porque para mí era mucho más rápido Que pintarlo por ejemplo con acrílico Y ahora empezamos con la parte de las plumas Yo he usado cuatro cartulinas en total De tamaño A3 Y como podéis ver aquí Simplemente es dividirla por la mitad Remarcarlo con el cúter Para que sea más fácil de cortar Y así hasta el fin de los tiempos No os voy a explicar todo el proceso Porque esto es un plano de secuencia de seguido Que vais a verlo perfecto De cualquier forma Si tenéis cualquier duda Ya sabéis que me lo podéis dejar en comentarios Y yo estaré muy pendiente de contestaros Pero por ahora os voy a dejar con música Gracias por ver el video Aquí cogí una pluma para ver si era ese tamaño que yo había hecho antes o si había que cortar una vez más Y justo había que cortar una más y hacerlas casi todos del mismo tamaño Después más tarde a la hora de hacer la ala en sí he ido juntando plumas de diferentes tamaños para darle más dinamismo Y aparte tampoco quería todos en la misma orientación Así que algunas estarán haciendo como círculo hacia abajo Pero bueno, eso ya lo veréis después Como truquillo, yo aquí he juntado dos cartulines para, bueno, en lugar de tener solo una pluma, tener dos de golpe La verdad sí, os sois más produtivos pero os dejáis los dedos Así que, bueno, si tenéis tiempo no lo hagáis así Más que nada porque os destrozáis e invertís menos tiempo Pero al final yo creo que no compensa Yo es que no tenía mucho tiempo para realizar estas alas Porque la sesión la tenía el viernes y yo estaba haciendo esto el martes Como habéis podido ver simplemente es hacer unos cortes diagonales Y cada X quitáis un trozo de esos cortes para dejar ese espacio Y después de una hecha ya es coser y cantar y os convertís en una máquina de hacer plumas Ahora os voy a enseñar cómo voy a colocarlas más o menos Este es el boceto cutre que he hecho en su momento Y bueno, para no cargarme la colcha de la cama he puesto ahí el alborno Así que omitid ese paso Vosotros hacedlo en el suelo si queréis Pero os dejáis la espalda Así que, bueno, hacedlo como veáis Y este paso para mí ha sido el más gratificante de todo el tutorial Cuando ya vamos pegando todas las plumas Según nuestro gusto personal O el diseño que tenemos ahí preconcebido Así que, bueno, aquí lo que estáis viendo es que estoy recortando Un poco más algunas plumas para hacerlas más finas Algunas más pequeñas Pero esto ya es al gusto de cada uno Yo os voy a dejar las medidas de mis plumas Como podéis ver, yo estoy pegando algunas encima de otras Para también darle un poco más de dinamismo Y pego también algunas entremedias Realmente es complicado explicar este paso Sino que cuando lo estáis vosotros mismos haciendo Cuando os dais cuenta de cómo creéis que va mejor las plumas Que si para abajo, que si para arriba Que si poner alguna más En la parte de la espalda podéis embellecerlo Yo la verdad es que como era una parte que no se iba a ver Pues no me molesté Y bueno, aquí podéis ver cómo al final decidí unir la espalda Que fue haciendo un par de agorreditos más Entre los que yo ya había hecho con vosotros Y poner el alambre fino entre ellos El alambre realmente no iba a estar sujetando directamente con la piel de la modelo Simplemente era para fijar las dos alas Luego para sujetar a la modelo Lo que usé fue una goma elástica blanca Si te ha gustado este vídeo déjame un buen like Y nos vemos en el siguiente Ahora os voy a dejar con algún plano de extra cámara De lo que pasaba por detrás cuando yo estaba haciendo todo esto Para que os echéis unas risas Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo déjame un buen like Y un comentario para apoyar el trabajo Y también suscríbete para no perderte nada Nos vemos en el siguiente Ay, mi dedo Me está doliendo mucho Voy a dejarlo Lo malo es que tengo un plazo limitado para esto Exactamente dos tardes más Y no solo para esto Porque quiero tunear todo el otro estilismo Y hacer una corona En dos tardes que me quedan Bueno, no estoy contando con esta tarde Porque ya la doy por invertida No por perdida Por invertida No me pongan publicidad Por favor no lo hagan Que me toca la moral de una manera Bien fea lo digo Yo lo dejo muy claro Ay, 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 ay Yo no quiero este calor Estoy saturada de este calor ¡Tiene transportación! Ya me he quitado el turbante de la cabeza Y siento que el pelo se me ha secado muy rápido Yo es que me empeñé Al menos en doblar toda la cartulina hoy ¡Suscríbete al canal!